El desbarrador comentario de George y Charlotte que hirió los sentimientos de Kate Middleton. Kate Middleton y el príncipe William han sabido reconducir la manera en que se muestra a los miembros más pequeños de la familia Windsor, y han preferido que sus hijos, el príncipe George, la princesa Charlotte y el príncipe William vivan un poco más apartados de la vida pública para evitar conflictos. El estilo de crianza de la princesa de Gales es innovador considerando las estrictas reglas y protocolos que tienen que atender todos a la hora de estar en actos públicos y asumir sus roles y obligaciones correspondientes. A la par de sus apretada agenda real, para Kate Middleton la tarea de ser mamá de tres niños no es nada sencilla, sin embargo, trata de que vivan una infancia muy similar a la normal, con una educación completa de excelencia, pero que también incluya diversión, juegos y tiempo en familia. Hace tiempo, la princesa de Gales se sinceró sobre su labor como mamá en el espacio radiofónico, Happy Mam, Happy Babby, presentado por Giovanna Fletcher. Durante una larga conversación con la especialista en realeza, reveló sus miedos frente a la maternidad, la llegada del primogénito y futuro rey, el malestar durante el embarazo, el parto, las exigencias pero sobre todo sentimientos que le invaden cuando se aleja de sus hijos. Se dice que la vida familiar de la pareja real es bastante común, ya que Middleton y el príncipe William son muy prácticos como padres y dependen de poco personal. A diferencia de otros miembros de la realeza los Gales solo cuentan con la ayuda de la prestigiosa María Teresa Turrión Borrallo, con quien conforma una mancuerna muy eficiente para la educación y cuidado de los príncipes George, Charlotte y Louis.